No hagan ruido, que el viejo está dormido. Che, dejen de joder un rato, loco. No paran un segundo, vienen del colegio, se tiran la pileta, cuando hace frío, agarran la... ¡Epa! ¡Vamos al mar! Bájen de ahí, bájen de ahí. Hola, gravedad cero, mi nombre es Maximus Petrina, tengo 11 años. Así. Hace 7 años que practico deportes de acción, que son wakeboard, surf, snowboard y skate. Empecé a andar en el snowboard, ahora actualmente soy campeón argentino en snowboard. Después del wakeboard, a los 18 años, a la tercera, cuarta tirada, me pude parar. Como hace varios deportes extremos, todo eso lo ayudó a complementarse. Piensa, entrena y compite como si tuviera 18 años. Max, probalo una vez más. Salí bien sobre la punta de los dedos a girar. Por último, el surf, acompañé a uno de mis mejores amigos en un torneo. Agarré la tabla, me paré, llegué hasta la orillita y empecé con el surf a fondo. Ya me vamos a meter acá, a la frente de la casa mismo. Hay una orillita ahí, una derecha, una izquierda, más para abajo. Hay mucha gente para entrenar hoy, surfear solos. Lo que siempre quisimos fue apoyar a nuestros hijos. Arrancamos con viajes a Estados Unidos de skate y a divertirnos. Nunca subimos. Es el día de hoy que no sabemos lo que tenemos que hacer. Que la pasen bien y que hagan deporte al aire libre. Ese es el lema y la meta a seguir. Un poco que conozcan, que disfruten y que aprovechen las maravillas que hay hoy. Y bueno, es parte de lo que somos. Para mí es increíble viajar a todos los lugares que voy. Porque siempre hay una nueva ola, un nuevo skatepark. Necesito a este tipo de gente con la que puedo socializar. Y que me enseñen a hacer nuevas cosas, nuevas maniobras. Perfecto. Siempre la paso bien. Siempre en todos esos viajes me hago nuevos amigos. Vivimos seis meses del año acá en Tigre. El resto del año estamos buscando la diversión de nuestros hijos. Para mí en Cagabaga es lo más grande. Nos lleva a todos los lugares. Nosotros necesitemos hacer deporte. Pero al mismo tiempo es estricto con el colegio. Porque si nos tiene que exigir algo, es el spoiler y el aprendizaje. Maxito, buen día, hijo. Primer día de colegio. Primer día, vamos. Vamos. Max arranca el primer día de colegio como si fuera el último. Él da todo. Estuve en los mejores promedios. Además de que falté casi 100 días. Porque he estado haciendo la temporada de snowboard. El mejor día es polo. Hice todo el colegio por internet. Cuando llegué, hice pa, 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 todos los días haciendo tareas. Hasta que a fin de año pude terminar abanderado y pasé a primero y secundario. Hola, mi nombre es Madoc. Tengo 6 años. Soy el del medio de los Petrina, de los 3 hermanos de los Petrina. Hago 4 deportes que es... Wayboard, snowboard, skate y surf. Madoc es como mi mejor amigo. Siempre hacemos las mismas locuras juntos. Para mí es un buen hermano, un buen amigo. Siempre me lleva a todos lados. Porque al tener 6 años, yo a los 6 años estaba arrancando a aprender a hacer todas las cosas que hago. Y él a los 6 años la mata, la instruye, hace todo el doble que yo. Es la mejor que hay vida. Yo creo que el logro mayor, más allá de la vocación y el talento, o las ganas que tienen los nenes, yo creo que lo más importante es el apoyo de la mamá, que es fundamental. Somos como una sociedad. Él hace como papá, los lleva, los trae, los víste, les pone el casco. Y yo me encargo de su ropa, de su baño, de su colegio, de su educación. Es la que arma el bolso, la que lo desarma, la que hace las tareas por internet, la que está siempre atrás. Creo que es la figura principal de la familia. ¿Ya lo vas de tu vasito? Tu vasito. Yo para mí, mi vida es un sueño. Tengo la familia que quiero, los hijos que quiero. La realidad es que cuando me acuesto duermo. Porque para soñar es cuando me levanto. Mi vida es un sueño. Entonces, no sé. No importa. No queremos que sea el mejor skater o el mejor surfer. Nosotros queremos que sean felices y que se lleven bien. Es lo que le queremos inculcar, familia. Estos somos los Petrina. Falta Cata. Cata. Falta Cata. 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 Gatita. Gracias por venir a casa y por compartir lo que nos gusta. Cata. 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 Cata.